A veces menos es más y otras veces es simplemente menos A veces quiero escapar de esta actividad que apenas entiendo Ahora yo me voy al mar y quizás no volvamos a vernos Ahora me voy a borrar mientras pueda, no sé cuándo regreso A veces te duele mal y otras veces es simplemente un juego La gente suele escapar los caminos de los sentimientos Ahora yo me voy al mar y quizás no volvamos a vernos Ahora me voy a borrar mientras pueda, no sé cuándo regreso No sé cuándo regreso Ahora yo me voy al mar y quizás no volvamos a vernos Ahora me voy a borrar mientras pueda, no sé cuándo regreso Ahora yo me voy al mar y quizás no volvamos a vernos Ah, ah oh oh Ah oh Ah oh oh Ah oh oh Gracias por ver el video.